Sí, chocolate de allá. Sí, sí, lo he hecho de allá. Chocolate con pescado y camarones. Esa transmisión para proyectar la cultura del pueblo de Samaray. La administración que vaya buscando el hotel y la Zoom. Bien, bien, cómo no. Bueno, señores, nosotros ahora vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarres, nuestra psicóloga que está cada jueves con nosotros. Vamos a hablar con ella, o ella va a hablar con nosotros, acerca de los límites al terminar una relación sentimental. Mucha gente le interesa este tema porque mucha gente no sabe a qué atenerse cuando rompe con alguien. Así que adelante, doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, contenta de estar de nuevo con ustedes. Qué bueno. Y bueno, este tema, ustedes saben que con esto de la pandemia y sobre todo los tres meses que estuvimos en confinamiento, lamentablemente se duplicaron y casi triplicaron las tasas de divorcio y también de la ruptura de las relaciones de pareja, ¿no? Que vivían juntos, de unos libres. Y esto a su vez ha hecho, que incluso en mi consulta lo he visto, hay aumento de los casos que llegan y me dicen, oye, yo me separé, yo terminé esta relación de noviazgo, de matrimonio, y esta persona no entiende, no entiende, no entiende, y yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, que yo no sé qué decir, cómo decirle, me envían a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de la iglesia, del trabajo, a hablar conmigo, a decirme que está llorando, que... Entonces, esto es una consulta cada vez más frecuente, ¿sí? Y allí tenemos que preguntarnos algo, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el otro no está comprendiendo la situación? Muchas veces es que no somos lo suficientemente tajantes creando límites. Entonces, acá es importante que pensemos en cómo realizamos las rupturas y cómo trazamos los límites. Entonces, cuando terminamos una relación de pareja, no lo podemos hacer en un momento en el que estemos con la cabeza caliente, como decimos popularmente, sino tiene que ser un momento en el que estemos tranquilos, en el que hayamos analizado la situación, sopesado, lo bueno, lo malo, y hayamos dicho, es verdad. En un momento que en vez de sumar, esto me resta. Y entonces, allí, tranquilamente, sin violencia, sin gritos, hablar con esa persona, ¿cierto? Y decirle, mira, yo creo que esto no está funcionando, por esto y esto, pasa esto y esto, ¿sí? Supremamente importante hablar con claridad y en actitud de gratitud. ¿Sí? A excepción, desde luego, que hay situaciones de violencia, que eso ya es otra cosa, pero si es por otro tipo de motivos, agradecer el tiempo compartido, los momentos bonitos, y pedir perdón también, por lo que uno sabe que equivocó, por lo que hizo y dejó de hacer, por lo que dijo y dejó de decir, y decirle a esa otra persona que también uno lo perdona, que está uno en proceso de empezar a sanar y a perdonar, pero que definitivamente ya cortamos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Alejarse. ¿Sí? Tenemos que resolver primero todos los pendientes. Ah, que yo tengo cosas, digamos que son novios, y yo tengo el computador de esa persona y yo par de ropa acá en mi casa, pues, devolvérsela. ¿Cierto? Lo mismo, ah, en su caso está tal cosa, tal cosa. Tienen un proyecto económico, una empresa o algo, pues, definir qué van a hacer con esto. Y todos los pendientes que tengan, que los una, pues, tratar de resolverlos de la manera más cordial y directa. Y después de eso, prácticamente una ruptura en la comunicación, a excepción de los casos donde tienen hijos en común. Hijos, ¿verdad? Que sean niños o adolescentes, ya si son adultos, pues, no pasa nada. Pero, en esa etapa, entonces, hablar únicamente de lo que tenga que ver con los hijos, en el caso de que existan hijos en común. Y si no tenemos hijos, ruptura total de la comunicación. O sea, cada uno por su lado, ruptura total, total de la comunicación. Y allí, entonces, me han preguntado, bueno, pero podemos ser amigos. Sí, se pueden ser amigos, pero después de un tiempo. Un tiempo en el que cada uno de ustedes asuma, que cada uno diga, ok, ya esta persona no es mi pareja, ya que yo me reorganice, que tenga un estilo de vida diferente, que tenga la posibilidad de vivir la vida sin ti. O sea, porque uno se acostumbra, ¿no? Las relaciones, ya llevan cierto tiempo, se me vea la costumbre de compartir. Entonces, es llegar a sentir y a reorganizar mi vida sin esa persona. Y ese proceso de sanar, ¿cómo yo sano? ¿Cómo voy a sanar esas heridas? Porque por algo estamos dejando la relación de pareja, ¿verdad? Entonces, allí está esta situación de cómo sanamos esas heridas. Entonces, ya sabemos. Y otra cosa muy importante, que acá quiero ser bastante insistente y en otras veces hemos tocado este tema, y es el punto de no ventilar nuestra vida, ¿verdad? Privada, nuestra vida amorosa, y mucho menos si estamos hablando de las redes sociales. O sea, eso de andar colocando en redes, ah, te dejé, no sé qué, mal me pagaste, tan, con una canción, el indertazo, postear a la persona. Esto, primero, no tiene sentido. Lo único que va a hacer es hacer que esa persona se sienta más herida y tú también. Además, le estás abriendo la puerta a que todo el que vio esa publicación pueda opinar. Porque es que cuando tú haces público algo que es privado, pues deja de ser privado. Y todo el que quiera va a opinar. Y es que se molestan, ah, pero fulano es que se cree. ¿Por qué opina que si yo tengo que ser casado o no casado? O mi novio, pero es que tú lo publicaste. Y cuando uno publica es que está que la gente opina porque lo dice público. Entonces, cuidado con esos manejos en redes. Mucho más que a hijos, ¿no? Porque a los hijos les duele ver esa manera en que una, en que las partes se van ofendiendo, se van lastimando. Es mejor conservar nuestra vida. Y con relación a los amigos, familiares, compañeros, que lleguen a tocarnos al tema. Si usted está totalmente claro, 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 de que usted quiere romper con esa relación que es definitivo, puede decírselo a sí mismo. Yo no sé de que es por tu interés, sé que es con una muy buena intención, pero yo te voy a pedir un favor. Y es que no me vuelvas a tocar el tema, yo ya hablé lo que tenía que hablar con esa persona y la decisión es definitiva. No más temas. Punto. Si uno coloca si eso no es tan tajante, la gente no va a volver en tristeza. Ahora, si uno se pone a discutir con el otro, ay, sí, es que yo lo perdoné, es que yo esto, es que esto es lo otro. Sí, van a seguir con el tema. Entonces, hay que ser muy tajante, lo mismo con la familia. O sea, hay que informarlo, miren, ya me se paré, terminé con esta persona, por favor, tema terminado, ¿sí? Este no es punto de discusión, es mi vida. ¿sí? Para trazar esos límites de una manera bien clara con la familia, con los amigos y que no haya ese lleva y trae información. Ah, ¿qué está llorando? Bueno, esos problemas. Si definitivamente vemos que a pesar de seguir estas recomendaciones y hacer otro pico de cosas, no se ha podido solucionar, digamos, no se ha podido hacer un cierre sano de la relación, es apropiado buscar apoyo a esta gestión. O sea, varias veces yo he asistido a, bueno, hay parejas, ¿verdad? Para hacer un cierre, para empezar el proceso de perdón, para pensar en cómo entonces van a dividir sus vidas, cómo van a hacer arreglos, incluso de tipo económico, una especie de reacción también en ese tipo y un acompañamiento emocional. Y que recordemos esto siempre, no hay que llegar a extremos, sino siempre de profesionales que pueden estar apoyando en situaciones difíciles de nuestra vida como puede ser eso. No sé qué pregunta tengan ustedes allá en el estudio, chicos. ¿Se oye, doctora? ¿Se está escuchando? Hola, hola. Amadora tiene una pregunta marcada. No, no, no es una pregunta. Yo lo que me estoy, estoy mirando, ¿verdad? Que como eso que tú estás planteando es como demasiado civilizado. Aquí las cosas son diferentes. Aquí, doctora, mire, pero hay que aprender, Andrea, hay que aprender a ser civilizado. Doctora, en esos hogares lo que se plantea es configurando todo un campo de batalla donde hay trincheras, donde hay trincheras, se usan misiles. Tanque de guerra. Misiles. ¿Qué es lo que se usa? Misiles antiaéreos. Misiles antiaéreos. Y hay palabritas que duelen más que una bomba tónica. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Duelen más que una bomba tónica. Ahora, ahora, ya dejando, verdad, la chanza, se podría decir, debemos de procurar en el término de una relación tratar de ser lo más equilibrado y maduros posible. ¿Es eso beneficioso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y hasta el final de la relación, o sea, si desafortunadamente no funcionó, tiene, ay, es que está a prueba de la madurez. Una de mis amigas en su nombre dijo una frase que me dio mucha risa, pero tiene todo el sentido. Ella se separó y dijo, yo no sabía con quién estaba casada hasta que me separé. O sea, eso funcionó. y tenía razón. O sea, realmente, ahí es donde uno puede ver cuál es el control de impulso, la gestión de emociones, porque desde luego es un momento difícil para ambas partes, doloroso, ¿sí? Independientemente de cuál de los dos haya sido el que haya tomado la decisión o la iniciativa de terminar la relación, es difícil para más fácil. Entonces, lo que uno debe pensar es, ¿para qué hacerme más daño? ¿Para qué hacerle más daño? ¿Qué saco con esto? Pensar que que si una venganza te quitan, que no, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Esto, lo único que me va a traer incluso es dolor y mucho más que tenemos hijos en común. Ahí está lo difícil, ¿no? Los niños son los que realmente sufren. De ver a los papás con estos misiles tirándose el uno a otro de esas trincheras y normalmente cogen a los niños de trincheras, ¿eh? Cogen a los niños como un punto de de protección, de manipulación o ataque hacia el otro. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso y ver las cosas pues desde el punto de la gratitud. Realmente hay muchas parejas que no funcionaron no porque las personas sean malas, sino a veces no se encontraran en el momento de la vida adecuado. A mí me ha pasado que en consulta me dicen otra vez, yo no entiendo, fulano estaba conmigo y andaba en la calle y no quería una relación seria, no sé qué. Al rato terminamos, conoció otra, ahora es un santo, se metió a Cristo y se casó. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, a veces son momentos en la vida, ¿sí? Lo que yo se invito a las personas es que además de que tengamos un control, seamos muy sinceros con relación a lo que queremos. Que a veces eso también genera muchas dificultades en las parejas. O sea, puede ser que alguien no esté en plan de tener una relación digamos formal y la otra persona sí. Ay, yo quiero una relación formal con vistas a casarme porque ya siento que es el momento de la vida, ya tengo la estabilidad, tengo la edad, quiero hacerlo, pero quizás el otro no. El otro dice, bueno, yo todavía estoy muy joven, a mí me hace falta hacer tal cosa, viajar a no sé dónde, yo no estoy en esto, quiero tener una pareja, pero yo no estoy pensando ya como en tanta formalidad en la casa. Entonces, sí es muy importante ser muy honestos desde el principio de qué es lo que yo busco en una relación y cuando tenemos la ruptura, ser honestos. Realmente, esto es una ruptura total porque miren que muchas veces buscamos manipular y esto, tanto hombres como mujeres, eso no es una cuestión de que las mujeres o los hombres no, lo están haciendo de ambas partes, de dejar como esa fuertica abierta. Bueno, quizás si tú cambies y aprovecharse, incluso en términos económicos o muchas otras cosas que necesitan y terminan usando a las personas y haciéndose mucho daño. Entonces, por eso es que en la mayoría de los cierres es positivo buscar acompañamiento profesional para que uno pueda hacer esto de la manera más sana y civilizada posible. Eso es súper importante. en mi práctica privada de abogado, una vez tuve una pareja de amigos, por cierto, que se fueron a divorciar, hicieron un divorcio por mutuo consentimiento. El día que fueron a mi oficina a firmar el acto, firmaron y entonces decidieron irse a un lugar a celebrarlo con una comida y unos tragos. Incluso me invitaron, yo lamentablemente no pude ir. Pero, pero en mi práctica privada es el único caso que he tenido de una pareja que se divorcia en Santa Paz y que celebran su divorcio no tanto como celebraron el matrimonio, pero por lo menos lo celebraron en un lugar, en un restaurante con vino y con una... ¿Y ese amigo cuánto matrimonio lleva? No, ese amigo, no, ya él falleció, pero... ¿Llevaba cuánto? Uy, como cuatro o cinco. Esa había lo que estaba. Pero qué relajo, este programa deberían cerrarlo. Otra anécdota en ese sentido. Doctora, con su permiso. Yo tengo un primo. Este programa tiene que cerrarlo. No, oye, qué relajo es esto. Oye, yo tengo un primo. es para darle la parte jocosa de las relaciones, que hay altruismo también en algunas relaciones, ¿verdad, doctora? Sí. Mira, yo tengo un primo que se ha casado seis veces y los últimos matrimonios me entregaba el acta de matrimonio. Toma, yo nada más tengo que llamarte para que hiciera el divorcio. yo voy a saludar a un compañero nuestro, a Sócrates Mercer. Dice Sócrates, son siete, nada más. Pero nada, hay que... Pero siempre en paz, siempre en paz. Hay que tomar, ¿verdad, esas opiniones de la doctora y como decía ella hace un momento, una pregunta nuestra, que hay que ser civilizado en esto porque la verdad que la vida sigue y sobre todo cuando hay hijos es todavía mucho más difícil. Pero hay que entender que esa mujer es la mamá de tus hijos. Hay muchas cosas. Una cosita antes de que se vaya la doctora. Doctora, pero en pandemia, al estar juntos, se descubrieron que no eran tal para cual. A veces no era una cuestión de tal para cual. Son muchos factores. Tú sabes que uno vivía, uno vive una vida además de mucho pluriempleo. Nuestro país cada vez es más común. Nosotros, bueno, nosotros mismos somos un ejemplo del pluriempleo, ¿no? Sí. Aquí, allí. Entonces, eso siempre tuviéramos poco tiempo de convivencia. Sí. O sea, había gente que increíble ni siquiera sabía con quién estaba casado porque solamente compartía un ratito en la noche. Repita eso. ¿Cómo fue? Hay gente que no sabía ni con quién estaba casado o con quién estaba rojo. hay gente que hasta ese momento no sabía con quién estaba casado. Dios. es verdad. Porque no compartían. O sea, si al caso... Si eso trajo la pandemia de bueno, que nos ayudó a compartir más en la casa. Claro. Entonces, también muchos temas que las paredes tenían guardaditos, que uno a veces no habla por temor, por miedo, ¿sí? También salieron a la luz las infidelidades, ¿sí? Más fácil de descubrir allí. Estás en casa, dejás el celular por cualquier sitio. Este tema de la infidelidad también fue bastante fuerte y notorio. ¿Cómo estaban esos celulares de esos hombres? Bueno, bueno. No hay pausa. hombres y mujeres hoy en día, uno no puede decir una cosa y la otra. Entonces, digamos que todos esos trapitos guardaditos se sacaron al sol y entonces todos los caminos o los solucionamos, hay suficiente amor y madurez para solucionarnos o ya definitivamente tomamos la decisión de seguir siendo felices, pero cada uno por su lado, porque ese es el punto que le hace feliz. Y si lamentablemente por más que ese intento no se logró, pues a veces es mucho más sana esa decisión de tratar de separarse que seguir intentando una relación que es totalmente disfuncional y tortuosa para esa persona, para esas personas, para los hijos, para los amigos, incluso una vez se piensa en las parejas que son novios y uno está y los amigos los llaman, y a mí por ejemplo a veces como soy psicóloga que me llaman los odios de las amigas, no, es que peleamos y yo, yo no tengo nada que ver, es verdad, esas cosas para la vida. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarres por este tema, importante tema porque la verdad que uno tiene que entender que los seres humanos a veces cometemos errores, nadie está sujeto, todo viene en este mundo con fecha de vencimiento.